Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya le he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gordo viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone bien No sé querer Mi amor se fue Yo iré Bailando mientras la estabas me de enconqué Si a veces alguna pena Me llega a nublar los ojos Si surgen desde el olvido Aquellos labios siempre tan rojos Me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabaret Mi vida está en la milonga, sé que bailando yo moriré Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone bien No sé querer Mi amor se fue Yo iré Bailando mientras la estabas me de enconqué Bailando mientras la estabas me de enconqué Bailando mientras la estabas me de enconqué Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone bien Bailando mientras la estabas me de enconqué